Chicos, chicas, bienvenidos a Farming Simulator 23 Amigos, en el día de hoy vamos a estar comprando caballos, chicos Así como dirán el título, hoy vamos a estar montando, chicos Hoy vamos a hacer nuestra cabalgata Y bueno, antes de eso vamos a entregar esto, chicos Se preguntarán, Eder, ¿qué llevas ahí? Bueno, chicos, aquí van aceitunas ¿No te habías dicho que ibas a dejarlas? Sí, las voy a dejar, pero pues esta es la última cosecha Y decidí mejor meterlas acá en la fábrica antes de ir a venderlas Porque, pues, para venderlas va a ser simplemente una sola vez No voy a obtener mucho dinero, así que mejor acá Y ahí con el pasar de los años y los años Estoy seguro que algo tendré, ¿vale? Como pueden ver, pues, es muchísimo Mira, o sea, los dos remolques de atrás van llenísimos Los de adelanto no tanto Ostras, me metí súper mal Pero espérate, déjame dar la vuelta por acá Que bueno, este tractor ya se está cagando aquí, ¿eh? Con dos remolques llenos y uno por casi la mitad Y se está cagando ya el Yonder 7R, chicos Por cierto, creo que el 9RX lo van a meter en futuras actualizaciones, chicos El Yonder Mira, ¿cuál es ese? Pues es el que... Es el que tiene orugas El que tiene el giro en medio Súper grande Bueno, ahí tenemos uno Luego tenemos el otro Muy bien Son muchísimos litros O sea, estos tienen... Recuérdense que tienen 24.000 litros de capacidad, creo Si mal no recuerdo, son 24.000 Y bueno, el último Fue la de aceituna Mira, no hay más capacidad Anda tú A ver, ¿cuánto es la máxima capacidad? Aceite de oliva 71.000 72.000 litros, entonces Wow, ¿cuánto saldrá de ahí, chicos? No lo sé Estén pendientes al canal y a la serie para ver cuánto es Y bueno, también estoy fabricando Bueno, sembrando girasoles Para llenar por completo también Los girasoles, ¿vale? Y bueno, chicos Una vez hecho esto Ahora sí Vámonos para nuestro Eh... Hogar Dulce hogar, chicos Porque Vamos a ir a comprar esos caballos, chicos Primero que nada Vamos a ir a comprar El tema del establo Porque sí Como las vacas Eh... Igual pasa con los caballos Que hay que comprar el establo, ¿eh? No es gratis Así que vamos para allá, chicos Por cierto Mira la de caca que tengo Joder Todavía me queda Me quedo impresionado por eso, ¿eh? Ese depósito de caca Es mucho más grande Que el depósito de caca Del Farming 20 Que por cierto A propósito de eso En el video anterior Les había comentado De que este vehículo No me gusta Porque no tiene mucha utilidad En este Farming Y muchos me dicen Que su utilidad Es para los caballos Para llevar el remolque Sí, lo sé, chicos Pero yo me refiero A que en el Farming 20 Pues este vehículo Tenía mucha más utilidad Es decir Podías hacer muchas cosas Con esto Eh... Inclusive Podías conectarle un arado Y podías poderte arar O sea, no es broma Lo podías hacer Igual con los camiones Pero bueno Bien Acá está, chicos Establo de Eh... Caballos Por allá tenemos nuestra Nuestra casa de caballos De caballos, no Nuestra casa, pues De vivir aquí Cerca de los caballos Por allá tendríamos El... El establo Bueno, el granero A ver, el granero ¿No? Este es el establo De caballos Y por acá, pues Para darle... Bueno, para que salgan Ahí a tomar aire Bueno A ver ¿Cuánto cuesta este? 118.500 dólares Perfecto Lo compramos Si te preguntas ¿Cómo he obtenido Bastante dinero? Pues es porque He vendido la cosechadora De... De... De girasoles Y bueno A ver Esto en teoría Se abre aquí así Oh, se abre guapo, eh Una puerta de madera Y suena como cuando Se abre una puerta de madera ¿Cómo es eso posible? Vaya Míralos como Los... Los recintos aquí Donde se hacen para dormir ¿Qué se echa aquí? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué se bajó ahí, chicos? ¿Esto es para... Toma de aire? ¿Será? A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué locura? ¿Eso para qué, chicos? ¿Para que los caballos No se asfixien o qué? ¿Y esta? ¡Hala! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué genial, chicos! Está increíble Bueno, a ver ¿Qué más tenemos por acá? Hay una puerta aquí Y se abre ¡Se abre la puerta! ¡Anda tú, mira! Tiene más animaciones Que el... Que el de las vacas Bueno, y aquí Esta sí no se puede abrir No, esta no Bueno, ¿qué se podrá hacer ahí? En ese cuartito No lo sé, chicos Díganmelo en los comentarios Algún especialista en caballos Por ahí Y acá abrimos así Perfecto Bueno, pues ya lo tendríamos, chicos Me pregunto si el granero este Lo podemos utilizar también Yo creo que no No, no, no Y... No, no, no No hay... No hay nada que hacer por acá, chicos En la casa tampoco Lógicamente Bueno, pues vámonos, chicos De inmediato Uy, espérate Vámonos de inmediato Amigos míos Para el... ¿Dónde estás? Ah, vale Esa es las vacas Ja, ja, ja Ya decía yo Vámonos de inmediato Para la tienda, amigos Porque hay que comprar Evidentemente El remolque Para los caballos Entonces Vamos de inmediato, chicos Que el remolque De caballos En este farming La verdad es que me gusta muchísimo Está diferente Y bueno Luego de este capítulo Seguramente Estemos comprando Otra fábrica, chicos Díganme en los comentarios Que fábrica quieren Esta fábrica siguiente Se la voy a dar Escoger a ustedes, amigos Sí La fábrica que sigue Se la voy a dar Escoger a ustedes Bueno Me voy a tirar por acá Ya las aceitunas Las he descartado Ya no las voy a Trabajar más La verdad es que no me gustó No es muy rentable Las uvas, sí Las uvas me las voy a quedar Para siempre O sea Yo voy a cultivar uva Toda la vida Yo creo Porque es que es muy rentable La uva O sea Para todo lo que se Necesita hacer Con la aceituna No es rentable Pero la uva Sí que es muy rentable Entonces Vámonos para transporte De animales Porque tenemos que comprar Los caballos Bien Aquí solamente caben dos Y esto cuesta 22 mil dólares Lo compramos Y ya no hay más, chicos ¿Vale? No hay más Estos de acá No transportan caballos Bueno Pues ahí lo tiene, chicos Lo que he dicho antes Este la verdad es que Me gusta muchísimo Este a mí Me encanta Pero demasiado Y bueno Este pues es un trailer De De camioneta Así que pues ahí está Mira Se le ha quitado La La puerta De acá Del vagón Esto en el Farming 20 Se bajaba Manualmente Allá Mira el sistema Que utiliza Que realista Lo puso Bueno A ver si le abrimos Aquí No No se abre Pues este Este me gusta más Chico Porque es Es mucho más grande Inclusive parece una caravana Una de esas Casas rodantes Bueno Yo esto lo usaría Para casas rodantes No para transportar caballos Claro Si tuviera una de estas Es porque tengo caballos Obvio Pero sí La del Farming 20 Pues era simplemente Un remolque Pequeñito Pequeñito Este la verdad es que Me gusta muchísimo más Está más bonito Más grande Y creo que aquí van a Viajar más cómodos Los caballos Bien A ver Supongo que tenemos Los mismos Los mismos caballos A ver El Tordo El Pío Palomillo Alazán Castallo Negro Pardo Y Doom Si Son los mismos caballos Chicos Déjame leer un poquito Porque Puede haber alguna diferencia Bueno Estadísticas No Como tal Todos parten de Cero meses de edad Periodo de gestación 11 meses La pubertad La alcanzan A los 22 meses Y bueno Dice Los caballos Se pueden vender Para obtener beneficios Los caballos Comen heno Avena Y sorgo Oh Bueno Pues tenemos que hacerle Alimento Porque no tengo La verdad Bien Has de montar A los caballos Diariamente Para que Aumenten su valor Los animales sanos Son Los animales sanos De más de 22 meses Se pueden reproducir Bueno Pues Está perfecto Chicos Creo que En el farming 20 No se reproducían Entonces Yo voy a comprar Mi caballo Preferido El palomino Obviamente Este es mi caballo Ideal Voy a comprarme dos Comprar Si Quiero comprar uno Muy bien Quiero comprar otro Dice Se aplicará Talif Ah vale Bien Ya estaría listo Chicos Comprar No hay suficiente espacio Bueno pues Vámonos A verlos Bueno Luego los veremos Luego los veremos En el establo Pero Vámonos Chicos Esos son mis caballos Favoritos Chicos Ustedes en los comentarios Díganme Cuáles son sus caballos Favoritos Ahorita Les haré un poco De heno Para que Coman ahí Un ratillo Ya luego Más adelante En el avanzar De la serie Les estaré haciendo Les estaré haciendo Más comida Que A ver Creo que De todas Formas Es que Olvidé Preparar Comida Chicos Bueno Les haremos comida Les haremos comida Chicos Y claro Veremos Su mantenimiento Por cierto Ustedes ya tienen Caballos Chicos Díganme La verdad Ustedes ya Compraron caballos Cuanto Han vendido Y lo que más Me interesa ¿Cuál es su caballo Favorito? Bueno Que Alansan También es muy bonito También Pero A mi la verdad Es que este Me gusta mucho más Este caballo Luego Con una montura Y unas Eh ¿Dónde Los dejo? Aquí Aquí mismo Mover Perfecto A la zona de cría Y este también Mover A la zona de cría Muy bien Y listo Chicos Tendríamos ahí Bueno Supongo que Allá adentro Es para el tema De los De la alimentación Así que Me voy a quitar De aquí Voy a estacionar Este remolque Por allá Y ahorita Vamos a montar Chicos Oye Oye Lo relinchar Que guapo Está increíble Tío Bien Lo voy a poner Estacionado Por acá Oye La verdad Que me ha gustado Mucho El remolque De este Farming 22 23 Óyelo Óyelo Relinchar Que guapo Genial Bueno Lo dejamos ahí Porque evidentemente Ya yo no voy a comprar Más caballos Si estos se pueden reproducir Pues no hace falta Que yo Compre más caballos Bien Vamos a ver Wow Está relinchando Ya mis caballos Chicos Aquí la verdad Es que no hay Mucha diferencia Para ser sincero A ver Déjame Abrir aquí Que esto Yo supongo Que Bueno La verdad Es que no sé Para qué Sea eso Ahí Bien Lo estaré Averiguando O alguien De ustedes Que me diga Acá están Mis caballos Chicos Palominos Ven aquí Ven aquí Venga Ostras No sé montar Vamos Espérate Bueno Chicos Acá estamos Ahí estoy yo Por si no me conocían Ese soy yo Un jovencito Que bueno Está aprendiendo A montar caballos En el farming 23 En el farming 20 Pues evidentemente Los tenía yo Ya mansito Ya El porcentaje Que aparece en rojo Arriba chicos Es el de paseo Diario Por si no lo sabían Es el de paseo Diario Vale Que lo puede sacar A ver Lo puede sacar Cuando Cuando Mira Cuando te sale El icono En azul Ese acá arriba Donde está El velocímetro Del caballo Te sale en azul Es que puede saltar Mira Ves Yija Guay Un logro Mira Un logro Salta Y luego saltamos Más Yija Vamos Chicos Ustedes Han montado En la vida real Digan la verdad Ustedes han montado O O nunca han tenido Esa experiencia Yo la verdad Si eh Cuando estaba pequeño Mi abuelo Ostras Bueno Bien Vámonos saltando Chicos Yija Yija ¿Cómo es el caballo Chicos? Eh Bueno Pues está increíble Chicos Mírame nada más Me falta un poco De bronceado Es primera vez Que toco el sol Yo No paro De tractores En tractores Bien Pues estamos llegando Porque vamos a hacer Un poco de comida Ahorita veremos Las estadísticas Chicos Yija Vamos Eh Que vamos a meterlo En la caca En la caca A ver Yija No Jajajaja ¿Cómo hace? Relinchando Por allá Chicos Bueno Bienvenidos A A Horse Stars ¿Saben cuál es Este juego Chicos? Es un juego De caballos Mira Ah No puedo pasar Reversa Ede Reversa Ni que fuera Moto Bueno Pues está increíble Chicos Vamos a ver Que le hacemos De comer A estos caballitos Para que coman Algo En el día De hoy Bueno Les voy a hacer Un poco de heno Si porque La avena Tendría que sembrar O creo que yo tengo Tengo avena Déjame ver Estacionate ahí Quieto A ver Creo que tengo Un poco de avena No recuerdo bien Ah si mira Tengo 5000 litros De avena Creo que es suficiente Para darles La alimentación Que necesitan A ver Caballitos Paja Necesitan paja Y luego Alimento básico Heno 40% Bueno pues le vamos a poner Hay que ponerle ambos Para tener el 100% De rendimiento O si De efectividad Dice Los caballos Se pueden meter Diariamente Has de montar Los caballos Diariamente 22 meses Los números Es la efectividad Ok Bueno pues Tenemos que alimentarlos Con ambos Para poder tener El 100% De efectividad De De los caballos Vale Acá nos indica La salud La pubertad La forma física Tiene que estar Al 100% De su forma física Para poder venderse El paseo diario Pues evidentemente El paseo diario Todavía no me lo pilla A ver 98 99 100 A ver si me lo pilla Ahora No Supongo que Tiene que avanzar Un poquito El tiempo Vamos a poner El tiempo En 10x Y bueno Seguimos leyendo Acá Bueno hay que ponerle Paja Que un miembro Del canal Selvin Cruz Saludos amigo Tiene problemas Con los caballos Que no los puede alimentar Entonces Vamos a ver Que es lo que pasa Con el amigo hoy A ver si es que tiene Un bug o algo así Bueno caballito Quédate aquí Quédate aquí No te vayas a mover De aquí Bien Ahí está Ostras Que guapo caballo Madre mía Pero lo siento Un poco chaparro O yo soy muy alto Si porque Este caballo En la vida real Es como por allá Es super enorme Bueno Vamos a Llevarle un poco De paja A ver Que es lo que pasa Yo tengo mi máquina De De paja Allá Vale Vamos a ver Son solamente Evidentemente Es un poco más avanzado El tema de los caballos La crianza Y todo eso Como puedes ver Se pueden reproducir Inclusive No sé dónde están Las yeguas Pero bueno Eh Eh Vale Y si la cortina que bajamos Es para eso Es para tirarle la paja Desde afuera Pero quién dejó Pero quién dejó el carro ahí Madre mía Qué pasa con la gente Y qué tal Hice así chicos Esta cortina Veremos Mírate que lo estamos Averiguando aquí Aquí no se acepta paja Cómo no se acepta paja Y me lo está descargando Ah ok 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 Eh Ya 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 te entendí Dijo que no acepta paja aquí Pero es porque me pilló Más atrás Mira acá ve Mira Más atrás Bueno Allá donde está el cuartito ese Vale Bien Eh Vamos a ver Quedaron ya al 100% No Supongo que sí Paja sí 3200 litros de paja Bueno pues ahora vamos a traerle Un poco de heno Y perdón De avena Y ya luego para Más adelante Les haremos el heno Porque la verdad No tenía la tierra preparada Eh Bueno Sí Vámonos Déjame Montarme en un tractor Que tengo acá En la En la granja El episodio de hoy De todas formas No va a quedar tan largo chicos Evidentemente No No trepamos acá Y La avena Se la voy a llevar En el remolque pequeñito Que tengo allá El remolque de las gallinas Que por cierto Ya no tengo alimento Para las gallinas Tengo que sembrar Un poco de sorgo O trigo La gallina Creo que es el animal Más fácil De Farming 23 Sí Sí porque simplemente Tienes que poner El alimento Y ya está Algo que no me gusta De los animales Acá en este Farming Es que ninguno Ninguno necesita agua Eso es la verdad Que no me gusta Porque no tiene Ningún sentido En el Farming 20 De vehículo A ver El caballo Ya se fue No Sigue ahí Mira Sigue ahí En el Farming 20 Ya me lo hubiese regresado Pero bueno Ahorita para finalizar El video Lo llevamos Bueno Ya saben Cómo se le tira La paja A los caballos Desde afuera Para eso Era la ventana Esa que se sube Y se baja Para tirarle La paja Por allí Qué tal chicos Mira Avena Por cierto Hablando de avena Yo justo Ahorita Me acabo de tomar Una Una chicha de avena Bien chicos Vamos a ver Podemos entrar Espero que sí Y Y Uy Apenita pasa Entrale No va a entrar Por la Escolta Que alguien le quite eso Por favor Entra 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 Vamos Quiero que entre A ver Seguramente Esto no tiene que entrar Aquí no se acepta Avena Ok ¿Qué aceptas aquí Entonces? Seguramente Me he metido En un lío Que flipas No 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 He cagado La partida Chicos Ojo Ahora Ahora Guau Se han tragado Todo eso Joder Estos bichos Si que comen A ver 5000 litros De avena Le hemos tirado Y Y no se llenaron Por completo Estos si que comen Estos no pierden El tiempo Con su boca Bueno Ay mira Que guapo Ah La tu Genial Genial Chicos Que bonito Mira El farming 23 La verdad es que tiene Los mejores caballos Si si Mira Acá está el comedero Ven Ven a comer Hijo mío Que tal si vienes a comer A ver Animales Eh Eh Hola Si Ah Ah Claro 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 Este es el que está Adentro El que está Afuera No lo pilla Porque está Afuera Obvio Vamos a traerlo Vamos a traerlo Chicos Tenemos aquí Mira me puedo montar E incluso me aparece En el mapa Genial Muy bien Ya voy a Atrasar el tiempo Un poquito Chicos Porque ya Se me está Haciendo de tarde Y bueno Este ya está El 100% De su De su Paseo diario Ya este ha paseado Así que Vamos para La granja Para que ya Descanse Escucha Logro desbloqueado Arre Eh Chicos ¿Escucharon? Cuando va En la paja En la tierra Sonan las espuelas Bueno Ahora no han sonado Pero antes En la paja Que tengo sembrada En la hierba sembrada Si sonaron Las espuelas O la Hakima No sé La verdad Que fue Lo que sonó Ahí Pero bueno Ok chicos Evidentemente Tú no tienes Que meter El remolque Por ahí Al menos Es lo que Se entiende Esto por acá Espérate Porque es que Ahora tengo Ahora tengo El remolque Ahí Y ya Bueno Bueno Menos mal Para sacarlo Claro No Espérate Que quiero Salta Venga Caballo de entrenamiento Bueno A ver Yo creo Yo creo que No se meten El caballo Como se llama Cramer Se llama Cramer Pues yo le hubiera puesto Aladín Ha regresado Chicos La verdad que me ha gustado La animación que tienen aquí Con esto La paja ahí en el suelo Y la comida por acá Bueno Pues Cramer Ha estado afuera Y tiene el paseo diario Del 100% Evidentemente Y bueno Pues esto ya está Chicos Así funcionan los caballos En Farming 23 Me ha gustado muchísimo Chicos Una experiencia Totalmente diferente Y muy Muy increíble Con respecto Al Farming 20 Lo único que se extraña Es El El agua O sea Necesita Bueno Pero eso no lo van a arreglar Chicos Ya se queda así Pero bueno chicos Sin más Despedimos el video Del día de hoy Por aquí Esperando como siempre Que les haya gustado Si es así Ya saben Marquen un buen like Por favor Y nada A disfrutar de los caballos Ya veremos estos bichos A ver cuando Cuanto demoran Para Para reproducirse Míralo Comiendo hierba Que bonito Los caballos son hermosos Chicos Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Chao